Para iniciar las producciones en 2021, la empresa alimentaria de Cienfuegos tuvo necesariamente que reajustar sus planes. Con la tarea de ordenamiento, el costo del aceite creció en 13 veces su precio, y para el azúcar se estima un elevado incremento que aún no se precisa porque la EMPA no renueva todavía las contrataciones. En tanto, una diferencia de más de 3.000 toneladas de harina actualmente se le notifican a la industria que hoy no puede respaldar gran parte de sus entregas. Por ejemplo, en la dulcería Recreo de la Urbe Citadina, aproximadamente unos 2.000 dulces se dejan de recibir a causa de estas restricciones en la materia prima. Sin embargo, la calidad y la poca variación de los precios aquí satisface al público. He tenido el mejor servicio aquí, la calidad del dulce es buena. Aparra bien los precios y la calidad buena, vaya, no es la mejor, pero está aceptable, para el precio está aceptable. El precio ha mantenido 50 centavos, 15 centavos, el pastel bajó 10 centavos, todo, hasta el momento todo va bien. ¿En el caso de los que este año no lo has recibido? Este año no hemos recibido que hay. Los dulces hasta el momento vienen con buena calidad, las entregas no me alcanzan porque es mucha la demanda de la población, necesitaría 10.000, 15.000 dulces diarios, pero por todo lo demás viene con buena calidad, el público tiene buena aceptación, se despachan 5 dulces por cada tipo de dulce por el cliente que se siente. Mientras se conforma el precio de otras producciones, la dulcería panadería La Ceiba aún continúa cerrada. Por su parte, la industria alimentaria del territorio evalúa otros aspectos que dan al traste con problemas ligados a la calidad. En las otras dulcerías que se trabaja con las materias primas comunes, las que tenemos hoy ya identificadas, de igual forma han sufrido su aumento de precios, pero no tan grande el espacio entre lo que había y lo que hay. Y de igual forma, estamos siempre en función, desde el comienzo de la tarea de ordenamiento, estamos en función de buscar siempre asequible a las ganancias, a la eficiencia de la empresa, a las ganancias y a la satisfacción del cliente, no solo en el paladar del producto, sino también en el pago como tal del producto que recibe. Y en medio de las restricciones de productos básicos imprescindibles para la industria alimentaria, esta debe ser una prioridad en los territorios en cuanto a su fortalecimiento, a la vez que garantiza variados surtidos que el pueblo agradece en medio de altos precios y escaseces alimentarias. Mayer Indersol, Notisur.